Toma Dodi. El amo al amo a Dodi, un calcetín. Gracias, Harry Potter. Soy libre. Amo. Dodi, estar contigo para todo lo que necesites, que te guste. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no cree lo tenga merecido. Hola, amigos. Aquí estamos de nuevo para preparar una receta de verano. ¿Cuál es la receta de verano? Pues la ensaladilla. Una ensaladilla. Y con el tema de ensaladillas, cada maestrillo tiene su librillo. Hay infinidad. La ensaladilla es una de las cosas que admite... Unos le ponen, otros le quitan, otros le añaden con huevo, sin huevo, con atún... Yo, hoy, voy a cambiar. ¿Vale? A lo que estoy acostumbrado, porque, bueno, yo las he hecho ahí con guisante, judía verde, zanahoria... Bueno, la voy a hacer sencilla, pero distinta. Vamos a intentar darle otro toque a la ensaladilla. Así que... Poquitos elementos. Como siempre os comento... Vamos a necesitar... Gambas... Mirad, las patitas de una sepia. En este caso, no la voy a hacer yo. Os comento el porqué. Porque la ensaladilla... Me la quiero llevar a Valencia, porque me voy... Y aguanta más la industrial que si la hacemos nosotros. Entonces... Por eso. Atún... Y granada. Así que... Y... La patata que la tenemos aquí... Con piel. Cocidla... Cociéndola con piel. ¿Vale? Tenemos agua hirviendo... Con sal. Y vamos a poner... Esas gambas. Unos 50 segundos. No llegamos ni al minuto. Bueno. Tenemos la patata ahí. Le vamos a añadir... Las cabezas... De las gambas. Con el fin... De que vaya... La patata... Absorbiendo... Ya... Ese sabor... Que nos va a dejar... La gama. Amigos... Los he dicho... 50 segundos. Tengo aquí... Agua... Coyero... Y sal. Y sal. Y las introducimos... Ahí... Para que le pegue... Ese cambio de temperatura... Y se nos queden... Apretadas. Y no se queden... Blandurrias. ¿Vale? Pero cuando la hagáis... También... Al igual que lleva sal... Cuando la cocéis... En ese agua... También con sal... Para que no se... Lavaze. Así decirlo. Que nos queden ahí... Con agua dulce... Se nos queden ahí... Sosas. Ahí las tenemos. En el agua... Que hemos cocido las gambas... Vamos a cocer... Estas patitas... De sepia. Amigos... Mirad como nos han quedado... Las gambas. Duritas... ¿Vale? Cuando las hagáis... Angostinos... Un minuto... Y agua... Con hielo bien fría... Para que ese cambio de temperatura... Se aprete. ¿Vale? No se nos queden blandurrias. Las vamos a ir pelando. Mientras que... Tenemos aquí... Matiéndose la sepia... Y las patatas. Así que... Voy a ir... Pelando salganditas. Ahora nos vemos. Bueno amigos... Las patatas... Ya las tenemos... Las hemos pinchado... Ya sabéis... Pinchamos... Cuando entra bien el cuchillo... Cocidas. Las hemos dejado un poquito... Templar un poco... Y... Las vamos a ir... Pelando. ¿Vale? Se pelan... Muy bien. Una vez cocidas... Mirad... Que viene se pelando. Así que... Vamos... A pelarlas... Y... Dejaremos que se enfríen. ¿Vale? Así que... Voy... Al lío. Bueno... Hemos pelado las patatas... Como os he comentado... Las vamos a... Ir... Troceando. ¿Vale? Se pueden hacer... Como se quiera... Es decir... La patata... Cuadraditos... Como si fueran... Cachelos... Es decir... Así... ¿Vale? Ahí... Trocitos... Ahí... Vamos troceando... Mirad... Como toda la vida... Como las abuelas... Eh... Al pie de la cocina... Ahí... Tenemos la patata... Ya troceado en cachelos... ¿Vale? Como si fuera para la tortilla... Vamos a trocear... En trozos... Muy pequeños... La sepia... ¿Vale? Ahí... Lo vamos troceando... Bueno... Vamos a empezar... A poner... Ingredientes... Que son poquitos... El atún... ¿Vale? Un buen atún... A ver... Ya que... Le vamos a meter una gandita... Le vamos a meter... No sé cuántas... Comprar algún atún... Que sepa atún... O sea... No ser roñosos... Que tampoco... ¿Vale? Tampoco nos vamos a arruinar... Puedo comprar tres latas... De atún... En aceite de oliva... Que sea... Que sea... Que sea bueno... Vamos... Que comprar... Lo sabe bien... El de Ochan... El aceite de oliva... Que está bien bueno... Y calidad-precio... Nuestras marcas... Compiten con las... Mejores marcas... O sea... Hemos puesto el atún... Hemos troceado... Las gambas... Y la sepia... Y... Las vamos a... Repartir... Una ensaladilla... Distinta... A lo que... Estamos acostumbrados... Amigos... Toque explosivo... De sabor... Nos va a dar una tostura... Con lo salado... Lo dulce... Y crujiente... Granada... Amigos... Vamos a ponerle... La... Mayonesa... Mirad... Simplemente... La pinta de tiene esto ya... No me digáis... Que ya hay mayonesa... Me dan ganas de... ¿Vale? Pues... Vamos a... Tampoco le vamos a pegar... Como siempre os digo... Muchas maripanas... ¿Vale? Nos quede la patata un poco entera... Vamos a mover un poco... Para que se mezcle... Metemos el tenedor por debajo... ¿Eh? Así... Pero tampoco le vamos a dar... Cuando hagáis la patata... No sé si lo he comentado... No la paséis mucho... Cociendo... ¿Vale? Más bien que esté un poco entera... ¿Eh? Pues la apunta al cuchillo... Y cuesta un poquito... Que entre... Y no pasa nada... Mejor... Que si no... Está muy blandurria... Y ahora... Pues nada... Vamos con... La maonesa... Maonesa ya... Cada uno... Uno le gusta más... Otro con menos... Una vez al día... Tiene que llevar... Bastante... Si no... Pues... Pues no es una maonesa... Pero bueno... Hay a quien no le guste que lleve mucho... Pues cada uno que le eche... Lo que le apetezca... Así que... Voy a ello... Amigos... Mirad... Ensaladilla... Algo... Diferente... Algo... Que cuando lo llevéis a la boca... Vais a notar... Diferentes sabores... Ser atrevidos... En la cocina... Probar... Cosas distintas... Experimentar... La rutina... Mata... En la cocina... Y en la vida cotidiana... Así que... Probar... Cosas... Distintas... Os aseguro... Que os va... Gustar... Como siempre os digo... ¡Rico! ¡Rico! No... Lo siguiente... Y diferente... El paladar... Como todo hay que acostumbrarlo... Y cambiarle... Girándole... El gusto... Así que... Espero... Que os haya... Gustado... Y si queréis seguir... Viendo... Al intrépido Olivares... En la cocina... Estoy... De subidón... ¿Eh? Suscribiros... Y... Como siempre os digo... Os espero... En la próxima... Receta... Adiós... 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 Amor...